Nosotros decimos en la resolución que nosotros venimos todos los años planteando que el presupuesto asignado a la facultad es suficiente para cubrir los gastos mínimos, sin embargo no alcanza ni para equipamiento ni para infraestructura, por lo tanto cualquier disminución y considerar un presupuesto igual a otros años, es equivalente a una disminución, sería insuficiente para llevar adelante las actividades académicas. Así que estamos con esa preocupación, no hemos podido presentar las planillas de compra correspondientes para los insumos del segundo cuatrimestre, así que estamos ahí muy expectantes, por eso nos declaramos en estado de alerta. En otro orden pero con cuestiones ligadas, ¿corre en peligro la realización de la Olimpíada Nacional de Biología tendiendo a la caída de algunos contratos entre el Estado y las universidades nacionales? Sí, en realidad nosotros somos sede de la Olimpíada Argentina de Biología desde hace 25 años, este año cumple 25 años, a esta altura del año siempre suele estar aprobado el proyecto, que el proyecto incluye el presupuesto solicitado y este año eso está en revisión en el Ministerio de Modernización, así que sí corre riesgo porque no sabemos qué va a pasar y además se nos pasan los tiempos, así se solucione posteriormente. ¿No han tenido precisiones respecto de en qué estado está ese análisis? Está frenado el Ministerio de Modernización, esa es la información que tenemos.